estimados amigos estimadas amigas que tal muchas gracias por conectarse una vez más al blog de rafo el canal en youtube con el contenido más random que podrías imaginar encontrar bueno no tan random porque aquí no hablamos ni de política ni de fútbol ni de religión pero bueno aquí hemos venido el día de hoy a contarte acerca de los discos de vinilo de un tiempo a esta parte tuve las ganas de querer empezar a coleccionar música a través de estos formatos he empezado a armar mi pequeña colección de discos y bueno si tú eres uno de ellos o una de ellas presta atención a estas recomendaciones si estás pensando en coleccionar discos de vinilo presta atención al siguiente significado de los códigos que describen el estado de cada uno de ellos punto número 1 la letra s la letra s que significa sellado hace referencia a que no solamente el disco de vinilo sino también el estuche se mantienen en su empaque original punto número 2 la letra m o mint que quiere decir de que el empaque es decir la caja o el estuche y el disco de vinilo se encuentran en perfecto estado están nuevos pero han sido ya abiertos de su empaque original punto número 3 nm o near mint que quiere decir esto de que el estuche está casi casi perfecto pero sólo que tiene algunos signos de haber sido utilizado en el caso de los discos el lp o el vinilo está prácticamente perfecto está claro que no tiene ningún defecto en lo que a calidad sonora refiere punto número 4 x o excelente en este caso el estuche podría presentar algunas grietas o algunas pequeñas rayaduras en el caso el lp posiblemente muestre algunas manchas posiblemente de huellas dactilares o algunas huellas superficiales pero estas no afectan en absoluto la calidad sonora de tu disco de vinilo punto número 5 vg más más o very good más más en este caso el estuche presenta algunas rayas algunos pliegues pero muy discretos en realidad en el caso del lp presenta algunas marcas luminosas pero una vez más la calidad sonora no ha sido perjudicada no se ha visto afectada punto número 6 vg más o very good más o plus si quieres llamarlo en este caso el estuche presenta esquinas dobladas desgastes en los bordes quizás las etiquetas del precio entre otros en el caso del lp estos muestran algunas rayas sin afectar la calidad sonora es muy importante contarte de que en la mayoría de casos los discos de segunda mano tienen esta categoría número 7 vg very good en este caso el estuche presenta marcas circulares como huella del disco que ha estado guardado dentro durante mucho tiempo posiblemente las esquinas estén rotitas o estén despegadas en el caso del lp aquí se muestran manchas se muestran rayas y si si afectan la calidad sonora vg menos o very good menos en este caso el estuche no solamente está gritado sino que también está abierto muestra muchos signos de desgaste además de la clásica huella circular que han dejado con el pasar del tiempo los discos que estaban guardados dentro podríamos decir que se notan gastados en el caso del lp también se evidencia el desgaste y lo más probable es que se escuchen algunos crujidos al momento de ser reproducidos el siguiente es la letra g también le llaman good aunque en lo particular digamos que yo no estoy del todo convencido de que tan good sea ok no 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 estoy del todo convencido pero bueno esa es la nomenclatura y vamos a respetarla en el caso de good qué es lo que sucede con él con el estuche por lo general este escrito no a veces tenemos la costumbre de ponerle el nombre a la caja de nuestros vinilos no definitivamente hay un desgaste muy notorio no podríamos tilarlo así como un disco viejo por así decir por otro lado en el caso del lp como tal si se escucha un sonido bastante deteriorado y es por esa razón de que yo no le encuentro mucho sentido de decirle good no decirle bueno pero en fin son gustos y colores y por último tenemos la condición b de bat obviamente no en este caso el estuche está agritado posiblemente roto con claras evidencias de ya un largo uso de tiempo en el caso del lp inaudible no rayado con muchos saltos definitivamente nadie adquiriría un producto en estas condiciones y bien este sería el primer episodio de una lista larga de contenidos déjame en la caja de comentarios que otras cosas te gustaría saber o conocer muchas gracias y nos vemos chao